A continuación, Calle Ciudad Verde, un programa informativo sobre los proyectos y servicios municipales. Para ti, ciudadano, porque en Calle, si quieres, puedes. Saludos Calle y saludos a todos los amigos de Calle Ciudad Verde. Bienvenidos al octavo episodio, conoce más del podcast Calle Ciudad Verde. Les saluda Lisbeth Rosario y estaremos nuevamente aquí en este proyecto especial del Gobierno Municipal de Calle y de nuestro alcalde honorable Rolando Ortiz Velásquez. Y este fin de semana, domingo 30 de junio, es el evento para toda la niñez y la juventud callellana. No te puedes perder el quinto parque inflable, donde también se encuentran los campamentos de verano, recrearte municipal, bellas artes y deportes. Este domingo 30 de junio, desde las 12 del mediodía, en las mejores facilidades del Estadio Pedro Montañez. Todos los inflables, gratis. Más detalles por Calle Ciudad Verde. En este octavo episodio, les estaremos orientando sobre los programas federales en el municipio de Calle. Para brindarles más detalles, dejo con ustedes a la compañera Suheili Rivera. Adelante, Suheili. Gracias, Lisbeth. Saludos, amigos de Calle Ciudad Verde. Me encuentro con nuestra invitada de hoy, quien es la directora de la Oficina de Programas Federales en nuestro municipio, Natasha Vásquez. Bienvenida. Gracias, Suheili. Buenas tardes a todos. Bueno, Natasha, para explicarle un poquito más a los ciudadanos, ¿qué son los programas federales? ¿Y cuáles son los servicios y ayudas que ofrecen? La Oficina de Programas Federales, pues, administra varios fondos, pero dentro de ellos tienen algunos que van dirigidos a la comunidad en particular, como lo es el programa de sección 8, que es un programa de vivienda. Y debo ser enfática en que no es un programa de emergencia, sino que es un programa que funciona con una lista de espera y tan pronto llega el turno de ese listado, pues, es que se le provee el beneficio. También tenemos el programa de Continuing of Care, que es para personas que cumplen con lo que ellos llaman homeless, que son personas sin hogar o los de ambulantes. También contamos con el programa de HP o HOGWA, que es para personas que tienen problemas con VIH y que están ya certificados médicamente. Y es un programa de vivienda permanente. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los ciudadanos que quieran solicitar alguna ayuda federal? De esos tres programas que acabo de mencionar, en el caso de sección 8, un requisito bien importante es que sean de ingresos bajos moderados, que estén en la lista de espera, que todos los años tienen que renovar su solicitud. En el mes de mayo tienen desde el 1 al 31 de mayo para renovar su solicitud, porque si no pierden su turno. En el programa de Continuing of Care, pues, que sean personas que estén sin hogar y que cumplan, ¿verdad?, con la cronocidad de lo que establecen en el reglamento. Y en el caso del programa de HOGWA, pues, que estén certificados como pacientes de VIH. ¿A quiénes, como tal, se ofrecen estas ayudas? ¿Personas mayores, personas jóvenes que vivan en calle? Sí, importante que son para personas mayores de 18 años y ya hay, de ahí en adelante no hay un stop de edad para poder ser elegible a uno de estos programas, pero sí debe ser mayor de edad. Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios que reciben estos ciudadanos a través de los programas federales? Además de contar con una vivienda permanente o con un hogar transitorio, ellos reciben también ayuda especializada en el caso de personas como el programa de Continuing of Care, OHP, que es HOGWA. Pues, ya ahí entonces tenemos una alianza con estos centros como lo son AMSCA, como son los hogares transitorios o temporeros de vivienda, en lo que podemos tener y llega el turno para poder aplicar a una vivienda permanente. Natacha, también tengo entendido que administras las ayudas para los damnificados por el huracán María aquí en Calley. ¿Cuáles son estos servicios de ayuda que se le ofrecen a los ciudadanos? Eso es así. El primero de los servicios que tenemos es que nosotros trabajamos los casos de apelaciones AFEMA. ¿Qué son los casos de apelación? Si recibió el ciudadano una cuantía que no es justa para el daño que causó el huracán María, pues pasa por nuestra oficina y nosotros le tramitamos todo el proceso de apelación. Hemos tenido muchos casos exitosos en donde FEMA no le asignó ningún tipo de ayuda y nosotros apelamos el caso y le dieron el Max Grant, que fueron los $33,300 dólares para beneficios de estructura y de mobiliario. Además, estamos también administrando el programa R3 de reparación, reconstrucción y relocalización de CBG de Disaster Recovery en alianza con el Departamento de Vivienda del Estado y que estamos próximos a comenzar para el mes de julio. Si Dios lo permite, en este programa se van a estar trabajando esas tres categorías como mencioné, reparación, reconstrucción y relocalización. Y el programa CCRL, que es para los negocios, tanto para pequeños negocios como también para contratistas, en donde podrían tener hasta beneficios de una línea de crédito de un millón de dólares. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar esta ayuda? En el caso de las apelaciones, pues mira, es importante que lleve su cartita de la decisión que tomó FEMA de su caso para nosotros poderle ayudar y poder llevar un caso de apelación exitoso. En el caso del programa R3, es importante que también pase por nuestras oficinas para poder precualificar el caso y ahí le vamos a entregar un checklist de documentos que necesitamos tener a la hora de poder radicar su solicitud. Y en el caso de los comercios y los contratistas, también el mismo caso. Se pasa por nuestra oficina porque hay una serie de documentos que tienen que cumplir y son este bastante. Natacha, te pregunto, ¿estas ayudas también aplican para los pequeños comercios? Y si es así, ¿cuáles serían los requisitos? Ok, en el caso de los pequeños comercios, sí aplican estas ayudas que está el programa que mencioné de CCRL. Ese programa ellos pueden tener beneficios de hasta 50 mil dólares para poder reponerse luego del huracán o para simplemente expandir sus negocios. O pueden ser elegibles a un préstamo de hasta 100 mil dólares y la empírica que ellos solicitan es bien baja, de 570 en adelante. Para estos comercios que me preguntan, ¿tenemos que haber ya tenido el negocio antes del huracán María? No necesariamente. Cualifican tres tipos. Primero, haya tenido el negocio antes del huracán María y no haya podido reponerse después de este. Que sea un negocio nuevo después del huracán María, pero haya empleado personal que perdió su empleo anterior producto al huracán. O que sea un negocio nuevo que vaya a dedicar algún bien o servicio a beneficio de la comunidad impactada. Por ejemplo de esto, yo voy a montar ahora una oficina de trabajador social y de los casos que voy a estar atendiendo son casos que fueron impactados de alguna manera por el huracán. Porque se removieron a unos niños de un hogar, porque no estaban en una facilidad adecuada, porque las ayudas se tardaron. Ese es un ejemplo. Pero así pueden ser también en el sector comercial. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios que tendrían estos pequeños comerciantes? Como mencioné anteriormente, pues pueden ser elegibles a 50 mil dólares para su negocio, para recuperación o expansión del mismo. O hasta un préstamo de 100 mil dólares. En el caso de los contratistas, que su negocio vaya dirigido a lo que es la reconstrucción, ellos pueden ser elegibles hasta un máximo de una línea de crédito de un millón de dólares con CDBG de Disaster Recovery. Natacha, para conocimiento de los ciudadanos, ¿dónde está ubicada la oficina y a qué números se pueden comunicar? Nuestra oficina está ubicada en Plaza Empresarial, lo que antes era Sierra de Cayey, en el segundo nivel, en el local 213, que es justo donde está la gente de FEMA. Allí también nosotros tenemos nuestras oficinas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y 30. Y si quieren más información vía teléfono, nos pueden llamar al 738-3372. 738-3372. Natacha, muchísimas gracias por estar con nosotros y por brindarnos esta información que muchas veces sabemos que los ciudadanos no conocen. Esta fue Suheili Rivera para Calle y Ciudad Verde y nosotros seguimos con Lisbeth. Adelante. Gracias Suheili y a Natacha por este tiempo compartiendo tanta información valiosa para nuestros amigos del podcast, el octavo episodio en Calle y Ciudad Verde. Nosotros queremos recordarles que este episodio es presentado por el gobierno municipal de Calle, la mejor ciudad de las Américas. Recordamos a nuestros comerciantes callellanos que Calle y Ciudad Verde es una plataforma oficial donde usted puede anunciarse. Para más información puede comunicarse al 263-7635 o visitar nuestras oficinas ubicadas en la calle Núñez Romeo, cerquita de la Alcaldía, oficina de Relaciones Públicas. 263-7635 para que te anuncies en la plataforma oficial de tu municipio Calle y Ciudad Verde. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Les queremos recordar que la temporada AA inicia nuevamente en el Estadio Pedro Montañez el viernes 12 de julio. Les damos las gracias a nuestra invitada, Natacha Vásquez, por haber estado con nosotros y a ustedes por escucharnos. No se pueden perder el siguiente episodio el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde. Búscanos en nuestras redes sociales bajo Calle y Ciudad Verde. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y no te olvides de visitar nuestra página web. Esta ha sido Lisbeth Rosario para Calle y Ciudad Verde. Y recuerda que en Calle, si quieres, puedes. Será hasta la próxima. Calle y Ciudad Verde Calle y Ciudad Verde